Esta semana en Gobierno en Acción El Distrito informó que avanza en todas las gestiones necesarias para realizar la consulta taurina como lo ordena la Corte Constitucional. Es por eso que se aplaza la fecha inicial para garantizar una consulta eficaz y transparente. La Secretaría Distrital de Gobierno, la Red Nacional de Protección al Consumidor y las alcaldías locales del centro de Bogotá llevaron la ruta del consumidor hasta la Plaza de Bolívar para atender las quejas de los consumidores de estas localidades. Realizamos en Rafael Uribe Uribe una jornada de recolección de llantas. Hasta la fecha, 54.856 neumáticos han sido recogidos. Conmemoramos el Día de los Pueblos Indígenas con el fin de reconocer su aporte a la construcción de nuestra ciudad. Agradecemos a las más de 20.000 personas que se sumaron a la Jornada de Bogotá Limpia. Durante esta celebración se logró la recolección de 71 toneladas de basura, la transformación de 109 fachadas y cerca de 1.500 postes fueron recuperados y pintados. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.